Favorecido como el restaurante del año 2022 por la prestigiada Guía México Gastronómico, la cual es una obra anual que selecciona y distingue a los mejores 250 restaurantes de la República Mexicana, Calangatay House llega a Ciudad de México para seducir el paladar de los mexicanos y celebrar la cultura gastronómica del sur de Asia, ofreciendo auténtica comida tailandesa inspirada en las memorias de infancia de su chef, Sonsri Raksamran. Se ubica dentro de una bella casona sobre Avenida Monterrey en la colonia Roma, el salón principal se encuentra rodeado de plantas y lámparas colgantes, las cuales crean un ambiente relajado super cool. Disfruta de majestuosos platillos de la cocina real tailandesa con sabores y aromas que jamás has probado, además de una gran variedad de cocteles taí únicos y originales. No puedes perderte la delicia de sus postres, excelente servicio, cordial y muy amigable. Si eres fan del buen comer, aquí es donde. Te invito a disfrutar de la reseña completa en mi canal de YouTube.